Dragon Ball Super Super Hero es el nuevo título que corre a cargo de la casa de las ideas para la nueva película de la franquicia de nuestro querido Saiyajin. Como seguramente sabrán ya chicos, yo en el pasado ya había estado trayendo desde videos especulativos, niveles de poder beta e información acerca de esta película. Sin embargo, revisando este catálogo de videos, me percaté que uno de los materiales respecto a la película que no había hecho hasta el momento en mi canal, es hacer un video específico para aquellas personas que no quieren información general de esta misma, pero que al mismo tiempo no quieren spoiler de la película. Yo lo entiendo perfectamente, créanme chicos que son varios de mis amigos y colegas los cuales tienen esta noble misión, así que de este modo, el tío Sinkai les viene a traer justamente eso, un video con todo lo que debes de saber de esta película antes de que vayas a verla. Así que sin más dilación, eleva todo tu poder, puesto que comenzaremos sin spoilers en breve. ¿Por qué Goku y Vegeta no son protagonistas? Muy bien, empecemos por partes chicos, como sabrán, y creo que esto no es un spoiler para nadie, gracias al merchandising y el marketing que esta película tiene, sabemos perfectamente que para esta ocasión, tal cual como no pasaba desde películas como la de Biobroli, por poner un ejemplo, esta vez tanto Goku como Vegeta dejarán el relevo protagónico nuevamente a Gohan y a Piccolo. Siendo esto raro para algunos, porque hasta el momento, el dúo de Saiyajins, puros, realmente no había parado de protagonizar la nueva franquicia conocida como Super, por lo que la pregunta obvia de la gran mayoría de los fans se hizo al aire. ¿Por qué es este fenómeno de que Goku y Vegeta no son los protagonistas en esta nueva película? A ver, como muchos seguramente no lo sabrán si están viendo este video, desde el estreno de esta misma cinta en Japón se han hablado mucho acerca de estos temas, Sin embargo, a diferencia de otras ocasiones donde los fans tenemos que especular sobre el porqué de algunas cosas, esta vez tenemos respuesta oficial dada por el maestro Toriyama. Oficialmente, dependiendo del sitio donde veas las traducciones, el propio Toriyama-sensei se refirió a Gohan como el guerrero Z más poderoso de todos. De este modo, según sus propias palabras, lo único que le hacía falta al personaje era tener una oportunidad para brillar. Así que esta película realmente funciona como esa oportunidad animada para que Gohan demuestre de lo que está hecho. Y pues, ¿qué te digo? Como me estoy moviendo en el terreno del no spoiler, estoy limitado, pero te tengo que decir que realmente valió la pena esta decisión, ya que Gohan brillará como muy pocas veces lo habíamos visto hasta el momento. Ya saben, Dios en cae desayunando spoilers junto al cereal y café mañanero por ustedes. Los amo chicos. ¿Por qué cambiaron las voces? De la mano con el tema del protagonismo de Gohan, sin dudas, muchos de nosotros deseábamos ver los increíbles gritos y momentos de esta película con la épica y espectacular voz del maestro Luis Alfonso Mendoza. Sin embargo, desgraciadamente, esto ya no será posible. Para los que no lo sepan, los cuales supongo serán muy pocos, el maestro Mendoza, quien había prestado su voz para Gohan adulto desde Dragon Ball Z, ha fallecido. Desgraciadamente, falleció hace ya un par de años. De este modo, y con todo el dolor del corazón de los fans y responsables del doblaje, una nueva voz para el personaje era 100% requerida. De este modo, haciéndole justicia al legado de Luis Mendoza Sensei, el papel en esta ocasión correrá a cargo del gran Luis Manuel Ávila. Dicha persona es un actor reconocido en el mundo de la actuación mexicana. De este modo, puedes estar 100% seguro o segura que el papel estará en muy buenas manos y puedes esperar grandes y épicas cosas de él. ¿Por qué tardó tanto en estrenarse? Chicos, ¿qué sería del cine actual sin algo de polémica y salseo? Así como pasó con el tema de las filtraciones en películas antecesoras recientes como Spider-Man No Way Home, Dragon Ball no se escapa de su toque de salseo, ya que, particularmente, entre ciertas filtraciones de la trama, uno de los temas que más consternaron a la fanaticada mundial fue el tema del retraso de la película, no importa de qué país seas tú, ya que incluso en el mismo Japón hubo retrasos de esta misma, por lo que si del país de origen ya habían estos problemas, obviamente también esto repercutiría al resto de territorios. Dándole explicación a este motivo, a diferencia de lo que pasó con el tema del protagonismo del hijo de Goku, realmente no hay muchas explicaciones oficiales al respecto conforme al retraso. Como bien sabes, si viste los videos Información que ya hice, hubo de todo un poco, desde supuestos hackeos a Toy Animation y problemas en la distribución de la película. De este modo, si tuviéramos que hacer una conclusión apurada con un cierto margen de duda, bien podríamos argumentar esto, que el tema del retraso mundial de Dragon Ball se vio directamente afectado gracias a la distribución de la misma. De cada país, por supuesto. Y a los problemas internos de la casa animadora, teniendo en cuenta claro que para doblar y traer una película fuera de la Nipolandia, es necesario tener ciertos protocolos. Aún así, creo que al igual que como se hacen las películas más famosas, como las de Marvel, por ejemplo, deberían existir, a partir de ahora en adelante, un estreno mundial, obviamente para todo el globo, de las películas de Dragon Ball. ¿En dónde se ubica cronológicamente? A los fanáticos no solo de Dragon Ball, sino del anime, nos encanta ver todo cronológicamente hablando. De este modo, para el caso de Dragon Ball Super, Super Hero, pues no es la excepción. Canónicamente hablando, entre unas grandes comillas, no hay una respuesta oficial dicha por los encargados en cuanto al tema de la cronología, ya que según ellos, y sobre todo para evitar chocar con el manga, se trató de que esta película fuera un tanto aparte, nuevamente, entre comillas, de lo que fue el manga. De este modo, la fecha cronológica dentro del calendario del dragón no se ha especulado exactamente. Sin embargo, lo que sí te puedo asegurar, gracias a las pistas que tenemos dentro de la película, es que esta misma se encuentra ubicada poco antes del final que ya conocemos de Dragon Ball Z, ya que hay elementos que respaldan dicha afirmación, como el tema que tiene que ver con Goten y Trunks, y su edad ahora que se ven de adolescentes, o la de Pan. De este modo, si tomamos en cuenta también el manga con la batalla en el planeta cereal, esta afirmación no chocaría en lo más mil. ¿Es canon esta película? Otra cosa que preocupa mucho a los fans es el tema de la canonización de esta película. Sin embargo, en conjunto con lo que ya dijimos hasta el momento, puedes estar 100% seguro de que esta película es canónica. El cómo adaptar este filme una vez que se haga un hipotético Dragon Ball Zupa 2 es tema ya de otro video, pero muy seguramente tal como pasó con Fukatsu no F y la batalla de los dioses, para cuando esta película se lleve al anime, pasará a tener unas pequeñas modificaciones que le permitan encajar los pequeños huecos que esta pueda llegar a tener. Ya que como bien sabemos, Super Hero también continúa a Dragon Ball Super Broly, la cual ya ha sido mencionada en el manga de Toyotaro. Conclusión Y bueno chicos, esto es todo lo básico que tienes que saber acerca de esta nueva película de la franquicia. Personalmente a mí me ha encantado, pese a tener sus detalles, y estaré emocionado de traerles más videos respecto a esta misma. Así que por favor suscríbete, activa la campanita y pendiente tanto a este canal principal como a mi canal secundario, Senkai GT, para poder ver todos estos videos de la película. Si la información fue de tu agrado, regálame un like y suscríbete ya mismo. En este canal nos encanta Dragon Ball. Estuvo con ustedes Senkai Zeta y nunca olviden, Elevar su Ki. Adiós.